Hola, ¿cuál es tu nombre? Anthony Anthony, ¿cómo te sientes? Con cualquier adrenalina en el cuerpo ¿Querés puro saltar igual hoy? Si, que brale esta vallita Bienvenido a Mundo Dinamo Hay que darle con todo, no? Si, por aquí vamos 3, 2, 1, vamos Ya, pues Anthony, cuéntanos cómo estuvo el salto ¡Vacan! Ahí era, se pasó la adrenalina El cuerpo de esa costumbre y de novedo ¡Vamos, va! Este es por ahí lo tenías Mundo Dinamo, compadre Vale, cabrón, se pasaron